Hola, ¿qué tal? Soy Ekburga, editor de Lima Social Diary. Lorena me invitó aquí al Jockey Plaza para amar un par de looks en Lacoste y estamos acá. Si hablamos de moda aplicada al fashion, o sea, lo que es ya ropa, yo creo que es aquella, esa carta de presentación ante el mundo que dice quién eres o quién quieres ser, ¿no? Mi estilo en realidad va más por el lado de lo sobrio, lo minimalista y me parece a mí que lo más importante es encontrar primero tu estilo. Este look que he armado acá es básicamente para salir en las noches, es lo que yo usaría para salir una noche, una camisa blanca, una chompa azul, estos jeans azules y estos loafers, moccasines, también azules, que va muy bien tanto para el día, para la noche, yo he elegido para la noche. Bueno, esto es lo que hemos visto aquí en Lacoste. Hemos visto ese par de looks y ahora nos estamos yendo a Tommy para amar otro par. Estamos ya aquí en Tommy Hilfiger en el Jockey. En esta ocasión he armado lo que yo usaría para una semana de la moda o una ocasión que no fuera parte de mi día a día. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo estos loafers morados. Literalmente es algo que yo uso todos los días. Yo uso, como ven, azul, marrón, negro. Esto lo he combinado con una camisa de corduroy azul, un azul apagado y un pantalón negro que usualmente lo usaría de vestir, pero combinándolo con esta camisa que es de corduroy, este pantalón, lo encuentro muy relajado, pero aún así elegante. Les voy a enseñar la segunda opción. Es un outfit más formal, algo que quizás usaría en un cóctel o algo más elegante, ¿no? Este es algo que yo usaría en una situación más formal. Digamos, un cóctel, una camisa blanca, esta corbata, combinándolo con este blazer que es azul, un paño muy bonito, el forro rojo, que es algo, es lo que la diferencia. Me gustan mucho los botones dorados. Y bueno, combinándolo, obviamente, con un pantalón de vestir, en este caso azul oscuro. Bueno, esto fue nuestra visita al Jockey Plaza en las tiendas Lacoste y Tommy. Los invito a que visiten las demás tiendas y se encuentren a ustedes mismos con sus estilos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.